La Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, algo que se está escuchando y cada vez más y más fuerte aquí en Coronel Rosales, las chicas nos van a explicar a qué se debe, qué está comprendido dentro de esta Tecnicatura. Bien, la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico consta de 3 años. Es una carrera que se dicta, por ejemplo, en el primer año, tiene una gama de materias que se dictan con un nivel de profundidad y complejización, que tiene toda una carga horaria por cumplir, y que se encuentran dentro de estas materias, se encuentran las prácticas profesionalizantes. Los 3 años tienen prácticas. Es decir, que el alumno ya se va incorporando a un campo laboral donde puede conocer la tarea del acompañante, ya sea dentro de instituciones, por ejemplo, y se encuentra también con diversos padecimientos mentales. Entonces, bueno, eso es muy importante, porque le permite al alumno también ir conociendo, ir viendo con qué se encuentra más a gusto, y además permite incorporar lo que es la teoría, articular todo lo que es el trabajo de la teoría con la práctica. Bueno, luego, al finalizar este primer año de cursada y de rendida de finales, se puede obtener una primera certificación en acompañante terapéutico. Y al finalizar la tecnicatura, el tercer año, ya se obtiene el título de técnico superior. Bueno, me imagino también la alta inscripción que hay en este curso. Sí, en realidad no es un curso, es una carrera. Sí, es importante hacer la diferenciación porque también existen muchos cursos. Es una carrera que, como decía Mariana, consta de tres años. Sí, y es importante recalcar que la preinscripción a la carrera debe realizarse de manera online en el mes de diciembre. Que aquellos que por ahí tengan una inclinación, aunque no estén del todo decididos, es importante que realicen esta preinscripción para no perder la oportunidad de hacer la carrera si es que lo desean. Para eso, si quieren acercarse al instituto los primeros días de diciembre para preguntar en secretaría o en preceptoría cuál es la modalidad, cómo tienen que realizar esta preinscripción online, pueden acercarse en los distintos turnos, turno mañana, turno tarde, turno vespertino, para poder asesorarse. Es importante. Y también es importante diferenciar el rol del acompañante con respecto al rol del cuidador, que hay como mucha confusión con respecto a esto. El acompañante terapéutico es un profesional de la salud que está inserto en un equipo interdisciplinario y que realiza una tarea de tipo terapéutica, un abordaje terapéutico con pacientes que puedan tener alguna problemática de salud mental o alguna problemática del orden psicofísico. Y entonces puede estar inserto en distintos ámbitos, ámbitos institucionales, ya sea escuelas, instituciones de salud, o ámbitos no institucionales de manera privada, digamos acompañamientos domiciliarios. Es importante ir, digamos, aclarando cuál es realmente el rol, porque a la hora también de poder estudiarlo hay que saber de qué se trata. Lo fácil y lo práctico que se hace también en que en los diferentes años, como bien lo decía la docente, hay prácticas. Entonces uno se va a ir familiarizando con los temas. Tal cual. A lo largo de los tres años nos van preparando para distintos ámbitos laborales que vamos a ir enfrentando en nuestra carrera profesional. En los tres años están las prácticas. Visitamos distintos lugares donde abarcan distintas, donde contienen y abarcan distintas patologías y nos va familiarizando con los futuros acompañados que podemos llegar a enlazar nuestra relación laboral. ¿Qué te movió vos como estudiante a elegir esta carrera? Bueno, yo siempre me interesé por este tema. Tenía un trabajo similar de una manera informal. Decidí profesionalizarlo, emprendí la carrera, bueno, y actualmente estoy trabajando de acompañante. Cabe distinguir que el acompañante terapéutico, como decía la profesora, no es un cuidador, no es un enfermero, es un profesional de la salud que está inserto dentro de un tratamiento terapéutico y está encomendado por profesionales que así lo soliciten, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, todo lo demás.